¿Qué tal amigos? Yo soy Taniyela Riva, Drag Queen. Bienvenidos al programa. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Jovatex no está aquí? Pues se venció su contrato. ¡Mentira! Vengo a contarles algo muy importante. Estamos en el mes de junio, mes del Friday, mes de los clubes. Y es por ello, que en este programa, daré la definición de qué significan cada una de las siglas. La primera, la L, lesbiana. Persona femenina, mujer, natural biológica, que se sienta atraída por otra mujer. Y como ejemplo tenemos a Kristen Stewart, quien la conocemos y la reconocemos con el personaje de Bella en Crepúscula. Y tenemos también a Jodie Foster, quien dio a conocer su sexualidad en los Golden Globes. Siguiente definición, la G de gay. Es aquel hombre que siente atracción sexual o sentimental hacia otro mundo. Y personajes populares, con esta opción sexual, tenemos a Ricky Martin y a Tiziana Ferro. Siguiente definición, la T. No, no es de Tania, es de transexual. Son las personas que tienen un rol de género diferente al asignado al nacer. Ejemplo, Chas Bono, el hijo de Che. También podemos darle la definición de travesti a aquel hombre o mujer que se viste del sexo contrario. Y no necesariamente está ligado a la sexualidad. La siguiente es la B de bisexual, que es la atracción sexual o sentimental por hombres y mujeres. Y como ejemplo tenemos a la actriz, que es catalogada como una de las mujeres más hermosas del mundo, Megan Fox. Y también tenemos a la actriz, Drew Barrymore. Oh, y se me olvidaba el vocalista de la banda de Green Day, Bill Joe Armstrong. Siguiente letra es la I, intersexual. Esta definición tiene que ver con la genitalidad. Es decir, que tienen los genitales masculinos y femeninos. Que antes se les conocía como Air Maskaditos. Y como ejemplo tenemos a la atleta sudafricana, Caster Semenya. Y llegamos a la última letra, que es la Q de Cuyo. Significa rechazar las clasificaciones por género. Es decir, bienes sin tiquetes. Y como ejemplo tenemos a la cantante irreverente, Miley Cyrus. Bueno, junto a Daniela Rivas ha aprendido qué significan las siglas EGTB. Y ahora te voy a enseñar un poco de las jergas gay que usamos aquí en Perú. Primera palabra, chanchis. Si yo te digo, yo soy chanchis. Siguiente, el lenguaje del ósoro. Por ejemplo, yo basaní si no vení si dos o aquí cutita a cuti. Porque cuti está grabazandoso detrás de la luz cutita a cuti. Y está que se casa a casa de la risidad. Porque yo soy una patria cesazón. Siguiente, buses. Podemos emplear buses, depende de la situación. Por ejemplo, tu novio te dijo que no vendría a la fiesta. ¡Buses, buses! Está entrando. Siguiente, cuchis. Por ejemplo, conociste a un chico por una aplicación. Está me cuchis. Te pones a mensajear todo el día. Tarde y noche. Estás bien cuchosa. Así como también. Oye, la tanista de rey que está bien cuchosa. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar conectados. Y bueno, espero hayas aprendido lo que quiere decir LGTBIQ y las jerguitas que usamos aquí en Perú. Recuerda que este programa ha sido exclusivamente para toda la comunidad por el mes del prize. Y no olvides suscribirte y seguir en nuestras redes sociales del canal. Mis redes sociales. Y bueno, atento a lo que vendrá. Y bueno, atento a lo que vendrá. Con... Y como ejemplo tenemos a la actriz más hermosa de Hollywood. La actriz catalogada como una de las mujeres más hermosas de Megan Fox. Va. Espérate. Y como ejemplo tenemos a la atleta... Y como ejemplo tenemos a la atleta olímpica... Y como ejemplo tenemos a la... A la actriz... Y como ejemplo tenemos a la actriz sudafricana... Oye, atleta. Ay, atleta. Y como ejemplo tenemos a la actriz... Y como ejemplo tenemos a la actriz sudafricana... Y como ejemplo tenemos a la actriz sudafricana... No. 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 Y como ejemplo... Y como ejemplo... Y como ejemplo tenemos a la actriz...